Hola, mi nombre es Elifelet Figueroa Catalán. Soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia se llama Investigación en Nutrición 1. El propósito de esta evidencia es presentar un proyecto de investigación del por qué en la actualidad las madres primerizas abandonan la práctica de la lactancia materna exclusiva. El título de mi protocolo es Factores Asociados al Abandono de la Lactancia Materna Exclusiva en Madres Primerizas de 18 a 23 Años, Derecho a Vientes del Hospital General Regional Nº 251, del periodo junio a diciembre del 2020. Como antecedentes, se realizó una investigación en un artículo cubano, ya que en México actualmente no hay información sobre el abandono de la lactancia materna. El autor es Coronado Mailín y colaboradores. Es del Ministerio de Salud Pública filial Ciencias Médicas de La Habana. El título, Causas del Abandono de la Lactancia Materna Exclusiva en Madres antes de los 6 meses de San José de Alas Lajas. El objetivo es identificar algunos aspectos relacionados con el abandono de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, en el Policlínico Luis Augusto Turcios Lima, San José de Alas Lajas, en la provincia de La Habana, desde enero hasta diciembre del año 2007. Material y métodos. De un universo de 289 recién nacidos, pertenecientes a este policlínico, se seleccionaron aquellos que cumplieron sus primeros 6 meses de vida al momento de la investigación y que pertenecían a los consultorios 72, 73 y 74 de dicha institución, los que constituyeron los 100 lactantes del estudio. Como conclusión, predominó la lactancia artificial como forma de alimentación en el primer semestre de la vida en los niños estudiados. Las causas más frecuentes planteadas por las madres para el abandono precoz de la lactancia materna fueron la insuficiente producción de leche y la desconfianza en la efectividad de la misma. Actualmente, se están implementando todo tipo de programas a favor de la lactancia materna y en este hospital, el Hospital General Regional número 251, actualmente está en proceso de certificación como hospital amigo del niño y de la niña, por lo cual, los resultados de esta investigación aportarán datos importantes para la unidad, mismos que ayudarán en la implementación de estrategias que contribuyan en la reducción o erradicación de los factores de riesgo que promueven el abandono de la lactancia materna exclusiva en madres primerizas de 18 a 23 años. Por otra parte, la presente investigación busca fortalecer los conocimientos en el personal médico y no médico acerca del tema de la lactancia materna, mismos que beneficiarán a las mujeres derechohabientes en este estado de embarazo y en el posparto, así como a los hijos e hijas de las mamás que sean informadas y capacitadas en el tema de cuestión. Además, se busca que con este trabajo los nutricionistas adscritos a este nosocomio puedan participar en la prevención de los factores que se asocian con el abandono de la lactancia materna exclusiva y de ser posible, contribuir para que a quien corresponda pueda sustentar la gestión de una plaza para un nutricionista que se encuentre exclusivamente en el área de lactancia materna. Entre los objetivos, el objetivo general describir los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres primerizas de entre 18 y 23 años derechohabientes del Hospital General Regional número 251 del periodo junio a diciembre del 2020. En los objetivos específicos, en primer lugar sería aplicar un cuestionario a mujeres primerizas en periodo de lactancia para indagar los factores que se asocian con el abandono de la lactancia materna exclusiva. El siguiente es cuantificar a mujeres de entre 18 y 23 años derechohabientes que se encuentren en periodo de lactancia materna exclusiva para darle seguimiento durante seis meses. En el diseño de la investigación, el área de estudio será biomédica, ya que serán actividades diseñadas para contribuir a un conocimiento generalizable relacionado con la salud del ser humano. Los fuentes de datos serán primaria. Los datos serán obtenidos por primera vez con el fin de la investigación. La recolección de los datos será de forma transversal por la medición del fenómeno en tiempo. La medición del fenómeno en tiempo es prospectivo, ya que es una investigación que se llevará a cabo con la intención de prevenir que las madres primerizas abandonen la práctica de la lactancia materna exclusiva. El control de las variables es observacional. El fino propósito, descriptivo. El tipo de estudio es transversal. En la muestra, se evaluarán a 20 madres primerizas en periodo de lactancia del Hospital General Regional número 251. El tipo de muestra será un muestreo por convivencia. Los criterios de selección en los criterios de inclusión se realizarán mujeres de entre 18 y 23 años. Serán mujeres primerizas en periodo de lactancia y aquellas que firmen y otorguen carta de consentimiento informado. En los criterios de exclusión serán mujeres que no se encuentran en periodo de lactancia y mujeres que tengan alguna patología aún estando en periodo de lactancia. Los criterios de eliminación serán todas aquellas pacientes que voluntariamente decidan retirarse del estudio. El método se aplicará a un cuestionario de 10 preguntas cerradas a las madres primerizas en periodo de lactancia que cumplan con los criterios de inclusión en el servicio de ginecología del Hospital General Regional número 251. El cuadro de variables, los factores asociados. Los factores asociados son aquellos elementos que pueden condicionar una situación volviéndose las causantes de la evaluación o transformación de los hechos. De acuerdo con esos estudios realizados, algunos de los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva es la educación prenatal, edad, técnica inadecuada para amamantar. El tipo de variable será cualitativa. La escala de medición es nominal. Dato que se le preguntará a la madre en la entrevista. En variable, la leche materna exclusiva. Esta es la alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra mujer sin ningún suplemento sólido o líquido, lo que incluye el agua. De acuerdo con estos estudios realizados, la lactancia materna exclusiva protege contra la diarrea y enfermedades comunes de la infancia. El tipo de variable es cualitativa. Escala de medición nominal. La unidad de medición será el dato que se le preguntará a la madre en la entrevista. Otra de las variables es la edad. Esta se refiere a la vida o tiempo que se vive. En definición operacional, la edad en niños que esté documentado en expediente clínico. El tipo de variable será cuantitativa. Esta escala de medición será discreta y la unidad de medición será en años. Se emplearán estadísticas descriptivas para el análisis de datos a través de medidas de tendencia central que son media, mediana y moda, así como medidas de dispersión, desviación estándar y varianza con el programa estadístico de cómputo SPSS. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, se utilizará el consentimiento informado por escrito de la participación en estudio, en el cual, de acuerdo en el artículo 16 de dicho reglamento, en las investigaciones en seres humanos, se protegerá la privacidad del individuo sujeto a investigación. Asimismo, la investigación se considera como una investigación con riesgo mínimo, lo cual está estipulado en su artículo 17. Esto es todo de mi evidencia. Mi nombre es Elifelet Figueroa, catalán. Soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.